Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Es una hermosa mañana de abril 11 de 2020 y queremos agradecerles el que nos den el privilegio de poder entrar a sus hogares. Sabemos que estamos alrededor del mundo a través de estas comunicaciones. Y esta mañana vamos a tener la Escuela Sabártica comenzando con la lección, el repaso de la lección, el origen y la naturaleza de la Biblia. Hace muchos años tuve el contacto la primera vez con una Biblia. Fue un regalo de aquel entonces mi novio. Él me dejó una Biblia que yo ni siquiera nunca había tenido en mis manos una. Era pequeña, me recuerdo. Y fue un momento triste a lo mejor porque él se iba lejos. Él no iba a estar más cerca de mí, pero me dijo, aquí te dejo esta Biblia, léela, estudiala. Yo jamás sabía qué podía yo encontrar. Sin embargo, cuando la abrí y lo primero que encontré fue primera de Corintios, el versículo del amor, el capítulo 13, realmente entendí que había un mensaje especial dentro de este libro maravilloso. Con estas palabras queremos invitarles a poder tener esta mañana el estudio de nuestra Biblia. Bien, les vamos a invitar a que inclinemos el rostro allí en su casa, donde quiera que se encuentren. Nosotros vamos a tener una palabra de oración para iniciar con nuestra lección. Oremos. Querido Padre, estamos aquí y reunidos para compartir juntos a través de este medio y a todo el mundo, donde quiera que se escuche tu palabra. Diríjela porque tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos entender que el origen y la naturaleza de tu palabra es de parte tuya, que es de origen divino y no de nosotros. Diríjenos hoy, en esta mañana, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y empecemos leyendo algunos pasajes iniciales de la palabra de Dios. En primer lugar, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La Biblia fue escrita por personas humanas, sin embargo, decimos de ella que es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? ¿Cuál fue el proceso a través del cual fue escrita? A partir de este conocimiento, ¿cómo debemos interpretarla? Estas son algunas de las preguntas que nosotros tendremos. ¿Y cómo es que a partir de estos comentarios, nosotros podemos dividirla o explicarla en cinco procesos? La primera sería la revelación, la inspiración como número dos. En tercer término, la escritura. Punto número cuatro, la palabra y la interpretación. Estos son los puntos que abarcaremos durante el trayecto de nuestro estudio de este día, de la lección número dos. Y teniendo como el primer punto de estudio para entender nuestro origen y la naturaleza de la Biblia, y es la revelación, tenemos en 2 Pedro 1.21 que nos dice, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los autores bíblicos aseguran escribir lo que el Espíritu dice y no sus propios pensamientos. Esto lo dice Apocalipsis en el capítulo 2, verso 7. Dice que ellos son el medio por el cual Dios da a conocer sus planes para nosotros. Amos 3.7. Dios nos revela a través de los escritores bíblicos. Es a través de que se nos revela. Los consejos e instrucciones dados en la Biblia son de origen divino y por lo tanto confiables y veraces. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto nos los da como revelación en 2 Timoteo 3.16. Bien, yo quiero comentar algo juntos con todos ustedes. Entonces, que cuando uno estudia cierta área en nuestra vida de carrera, de alguna especialidad profesional, tenemos a los doctores, a los ingenieros, a los matemáticos, maestros y así, infinidad de carreras que existen. Y cada una estudia de acuerdo a lo que quiere aprender. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, no es para ser no solamente famosos leyendo. Y querer leer, sino que buscamos en este sagrado libro la voluntad de Dios. Y en ella, como acabamos de escuchar en los pasajes anteriores, es revelada por el Espíritu Santo. Es también algo que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón a aprender. También nos da consejos de cómo la moral es tan importante como el que nos tenga que corregir. Para instruirnos en justicia para los hombres, para la gente con quien vivimos en un país, en una oficina. Tenemos términos muy especiales de lo que debemos de hacer. También leyendo la Biblia, aprendemos a vivir como Dios desea que vivamos. Bien, la segunda sección dice ahí la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3.16. Ahora pasamos a ver algo muy importante que es el hecho de que el Espíritu Santo haya inspirado a los autores bíblicos. Es la razón por la cual existe una armonía perfecta de pensamientos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero la forma en que estos autores fueron inspirados no siempre fue la misma. Como podemos ver en Apocalipsis 14.13, en Daniel 18.18 y Ezequiel 13.18. La inspiración directa era de que Dios habla y el profeta escribe. En la siguiente forma en que es inspirado los autores, es de inspiración de pensamientos. El autor expresa con sus propias palabras lo que Dios le ha revelado. Por ejemplo, en Proverbios. También podemos extendernos a que la inspiración selectiva, el autor investiga y el Espíritu le guía en la selección del material. Todas estas partes conjugadas es lo que hace que la Biblia sea un libro variado en el que cada autor expresa la verdad divina de una manera diferente. Pero cada una dirigida por el Espíritu Santo para guiarnos a la inspiración que tiene Dios para nosotros. Viendo aquí lo que es la inspiración divina, si nosotros nos imagináramos a un grupo de personas que por un cierto tiempo, dijéramos unos 100 años, escriben cada uno sus experiencias acerca de la relación que han tenido con Dios. Eso sería interesante como todo un libro, pero a lo más que llegaría es a puras experiencias personales de una sola persona. No más allá de lo que pudiera ser aplicable como forma de autoridad. Esa es una experiencia que cada uno pueda tener. No es lo mismo así en el caso de cómo Dios quiere transmitir su palabra, o sea, su voluntad, o sea, el que le queramos conocer de una mejor manera y que ha escogido a personas y que Él se manifiesta a través del Espíritu Santo. Cada persona en diferentes áreas que le tocó vivir de su vida, o sea, unos quizás eran ricos, unos quizás eran muy pobres, unos fueron educados, otros no, cada uno de ellos en sus palabras, en su ambiente, transmitió lo que Dios quiso que ellos pudieran conocer. Ese es lo maravilloso de Dios, saber que Dios es un Dios que se quiere dar a conocer, un Dios que quiere comunicarse, hablar con su pueblo y que estos mensajes divinos, dice, es un lenguaje celestial para nosotros. Quizás nosotros no lo podemos entender y mismo sucede cuando nosotros elevamos una oración. Dice que los santos ángeles dan el verdadero sentido a nuestra petición. Quizás nosotros no tenemos las palabras, pero ellos hacen llegar hasta Dios lo que nosotros queremos decir. De igual manera, la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, utilizó hombres para que nosotros pudiéramos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. En resumen, podemos leer a través de la escritora Elena G. de Juay, mencionando en mensajes, tomo 1, página 22, que ella escribió así. Las escrituras fueron dadas a los hombres, no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte, a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios, en su providencia, veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. En la parte número 3 vemos por qué tenemos nuestra revelación escrita. Y dice, así habló Jehová Dios a Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Esto fue dado a Jeremías 32. ¿Por qué quiso Dios que se escribiera en sus palabras? ¿Qué ventajas tienen las palabras al quedar registradas por escrito? Lo que se lee, se tarda más en olvidar. Puede ser repasado y memorizado. Puede ser conservado. Puede ser copiado muchas veces. Es accesible a muchas personas. Puede ser leído en lugares muy distintos. Perdura en el tiempo por lo que puede ser leído por generaciones futuras. Incluso, los que no saben leer, pueden ser beneficiados cuando otra persona lo lee en voz alta. Bien, ahora, haciendo comentarios acerca de la palabra escrita, queremos repasar juntos lo que dice Exo 17, 14 y también el 24. Cuando les indicaba a Moisés que escriba para memoria en un libro, como dice Exo 17, 14. También Josué, en el capítulo 24, versículo 26, le dice que escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. En Jeremías 32, a Israel también se le ordena que escriba en un libro para poder tener memoria de todo lo que le había hablado Dios. Y uno de los pasajes más interesantes es como le dijo a Daniel que escribiera lo que él estaba viendo en las visiones. Y lo mismo se le dijo a Juan, el discípulo amado, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, donde dice que decía Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Vemos aquí como la palabra escrita es muy importante. A mí me pueden decir cinco mil órdenes, de las cuales quizás me acordaré de la primera y de la última. Pero cuando me lo da por escrito es tan importante que yo siga paso a paso todas las órdenes que me dieron. Nosotros tenemos la tendencia a olvidar las palabras. Dice un dicho ahí, las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, cuando están escritas en un libro, cuando están escritas en un papel, cuando a ti te mandan un correo electrónico, cuando te mandan a ti un mensaje de texto o de un mensaje por voz que te graban en tu teléfono, tú la vuelves a repetir y vuelves a escuchar lo que se te ha pedido que hagas o lo que se te ha comentado. Así es la palabra escrita. Algo que está comentándose, algo que se está explicando, haz algo que te sirve a ti para que tú puedas tener una mejor relación con nuestro Dios. La palabra y el paralelismo entre Cristo y la Escritura. Dice Juan 1.1, Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Juan nos presenta a Jesús como la palabra encarnada de Dios. Esto crea un paralelo entre Cristo y la Biblia. Ambos son de origen sobrenatural. Ambos combinan lo divino con lo humano. La obra de ambos abarca a toda la humanidad. Ambos surgieron en un momento específico y en una cultura determinada, pero su obra no está condicionada por el tiempo ni el lugar. Y ambos desciéndanla al nivel humano para que su mensaje sea claramente entendido. Por supuesto, también existen diferencias. La Biblia no es una encarnación de Dios ni puede recibir nuestra adoración, sino que ella es la que da testimonio de Jesús, como está escrito en Juan 5.39. Y el paralelismo que vemos aquí entre lo que es la Escritura, la palabra de Dios con Cristo, Jesús, pues es que son de obra sobrenatural. No entendemos cómo es que Cristo nació de una mujer y cómo ahora la palabra de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Es algo que no entendemos, no podemos darle una explicación, pero por sí, por el hecho de la fe que a través de la experiencia con Jesús, saber quién es Él, conocerlo, ver cómo se manifiesta nuestra vida, nosotros podemos dar fe de que la palabra de Dios tiene autoridad y que es una revelación divina. Nosotros sabemos que Jesucristo nació en Belén, no nació en Nueva York, no nació en otra ciudad, y que fue bautizado en el río Jordán, tampoco fue bautizado, dice, en el río Mississippi o en el río Nilo, no. Sin embargo, este hecho particular no anula, dice, su divinidad, ni tampoco hizo que Jesús fuera relativo históricamente. Él es el único Redentor para todas las personas del mundo y de todas las épocas. Eso es lo maravilloso. La manera en que fue escrita la Biblia no se capsula solamente para un grupo de personas, para un cierto tiempo, lo maravilloso es que es para todas las edades, para todas las épocas. Nosotros podemos encontrar la verdad vigente para nuestra época actual, sobre todo, podemos darle el verdadero significado, cada uno, cada uno en su tiempo. Esa es la maravillosa obra de lo que es el paralelismo de esta palabra de Dios con Cristo Jesús, que son sobrenaturales. La interpretación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto nos dice en 2 Pedro 1.20. La Biblia no puede ser estudiada o interpretada como se estudia cualquier otro libro. La alta crítica, por ejemplo, intentó interpretar la Biblia usando parámetros lingüísticos y despojándola de todo elemento sobrenatural. ¿Cómo, pues? ¿Debemos interpretar entonces la Biblia? Ante todo, debemos acercarnos a ella como lo que es, la palabra de Dios. Para ello, es necesaria la fe. Debemos dejar que el Espíritu Santo, que inspiró a sus autores, nos inspire también a nosotros cuando la leamos. Por ello, la lectura de la Biblia debe ir siempre precedida por la oración, pidiendo la inspiración del Espíritu para su correcta comprensión. Queremos agregar un pasaje muy importante de los Adventistas del séptimo día, y es una de las creencias fundamentales, es la número uno. Dice así, las sagradas escrituras que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las sagradas escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Están aquí nombrados varios capítulos, entre ellos está el Salmo 119, 105, que dice Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De uno de estos textos y los demás hacen fidedigna esta palabra para nuestras vidas. Así es como la interpretación de la Biblia tiene que ser importantísima, porque de ello depende tu salvación, de ello depende la decisión que tomes de vida o de muerte. Al escuchar y al escudriñar la palabra de Dios, tú en ella puedes encontrar la salvación. Y como Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él tuviera vida eterna. Por eso la interpretación que nosotros tomemos al leer las Sagradas Escrituras es de suma importancia. Por eso queremos compartir contigo que al tú buscar una interpretación, no te bases en comentarios humanos, no te bases en comentarios de filósofos o de científicos, sino básate siempre en la palabra de Dios. Y como ya escuchamos en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y tómala, tómala, cara. Bien, hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que hayan compartido junto con nosotros la experiencia acerca del origen y la naturaleza de la Biblia. En sí, tiene algo práctico que debemos de aprender. Que la palabra de Dios fue enviada para nuestro beneficio. Fue enviada para que nosotros podamos seguir y aprender cómo vivir como Dios quiere que vivamos. No solamente aquí en la tierra con sus estatutos, sus ordenanzas, sus preciosos mandamientos, sino también cómo vamos a poder vivir en aquel lugar donde un día estaremos tú y yo. Quiero decirles y agregarles algo solamente. En la palabra de Dios, el capítulo número 2 de Joel, el verso 28, y dice así. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así de esta forma, nosotros como siervos de Dios podemos tener la oportunidad de ser inspirados, de poder ser transmisores de la palabra de Dios. Él nos podrá también dar revelaciones especiales si es una forma divina en la que te ocupa a ti para transmitir su mensaje. No para transmitir lo que yo siento, lo que yo quisiera, sino lo que Él tiene de parado para ti y para mí. Por eso es tan importante que leas la palabra de Dios, que escudriñes, que indagues a profundidad. No en una forma superficial, sino en una forma profunda. La palmera tiene una raíz que se va a la profundidad y hasta que encuentra el agua. Por eso las palmeras son las que más resisten las temperaturas más grandes, porque van a una profundidad. Mientras que los árboles que son superficiales, sus raíces, se desgajan y mueren. Así es como tú y yo debemos de indagar, de investigar, de buscar la palabra de Dios para poder tener la fuente de vida, la fuente de agua que solamente viene de Dios. Saber que la Biblia tiene autoridad divina, esto nos debiera de motivar para acercarnos a ella con respeto y amor. Y nuestra actitud hacia este estudio, hacia este conocimiento, pues no nos debe de traer más que gratitud y una fidelidad hacia nuestro Dios. Porque nosotros podemos constatarlo en forma personal, la experiencia que podemos vivir con el Señor. ¿Cómo Él nos puede hablar? ¿Cómo podemos escuchar su palabra claramente? Y es de una manera tan práctica que así la persona más heredita, tanto el menos conocedor de grandes letras, puede entenderla. Dios se manifiesta al ser humano de una manera increíble, de una manera, así como lo es el sobrenatural, así se puede presentar a cabo de nosotros. Y pues, ¿cómo no mejor estar agradecidos con Dios que tenemos ese gran privilegio de tener su palabra? Su palabra, su palabra escrita, su palabra que ha trascendido tiempos y tiempos, y que es, encontramos vida en ella. Y como decía mi esposo, podemos encontrar sobre todo la vida eterna. Dios nos bendiga y nos permita seguir estudiando su palabra. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana y esperamos que la próxima lección pueda ser de beneficio para todos nosotros. No dejemos de estudiarla, de prepararnos cada día, cada mañana, ya que la Escuela Sabática nos va a dar la provisión adecuada en este tiempo. Quiero invitarlos para que ahora inclinemos el rostro para poder concluir con una oración. Querido Padre, nos agradecemos la oportunidad que nos das de poder acercarnos a Ti, no porque tengamos mérito alguno, sino por la sangre derramada por nuestro Salvador Jesús. Gracias, Señor, porque te haces real en nuestra vida. Gracias por los hombres valientes que han puesto su vida para preservar Tu palabra hasta nuestros días. Bendícenos para que podamos ser estudiosos de Tu palabra y poder, Señor, obedecer y hacer Tu voluntad. Bendice a cada una de las personas que han estudiado esta mañana juntos. Y que, Señor, cualquier necesidad, cualquier problema puede hacer positivo en tus manos. Gracias por que nos escuchas y lo agradecemos en el único nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.